¿Qué es el balet de Santa Fe? ¿Qué es el balet de Santa Fe? El tema de la escenografía, el tema del escenario, de los ruidos, del silencio, de las luces, fue otra experiencia muy distinta. Fue como así actuar realmente, hacer un espectáculo en el teatro. Bueno, ahí nos fue muy bien, era solamente categoría mayor, así que bueno, nos fue muy bien, sacamos de sobre siete rubros que llevamos, sacamos tres, cuatro premios, una mención en el conjunto tradicional, segundo en pareja de tango, segundo en malambo individual sureño, y un segundo premio en el conjunto estilizado mayor, conjunto estilizado con raíz. Bueno, y después, este fin de semana pasado, estuvimos en Matilde. Eso fue el 3 y el 4 de julio. Eso fue el 3 y el 4 de julio. Y ahora estuvimos en Matilde, que fuimos, bueno, primero a participar, porque es gente conocida, gente amiga, que es la misma gente que organiza el festival de Hesler. Y fuimos, bueno, con dos rubros de danzas, que había encuentro competencias, fuimos con dos rubros, con malambo individual, que lo realizó Mateo, donde sacó primer premio, y la otra, y pareja tradicional, que bailaba Violeta, Pico, con Mateo también, y sacaron un segundo premio. Así que estamos contentos, porque llevamos realmente más para los chicos que sigan sumando experiencias en el escenario, y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Bien, así que a la hora de los balances, vamos bien en este mes. Este mes, ya sí, arrancamos este mes, el mes que terminamos, nos fue muy bien, nos ha ido muy lindo en los festivales, y bueno, también era un poco recordarle a la gente que ahora se viene a nuestro festival.